Sobre el crecimiento de raíz, en este caso de la yuca, sabemos que es una fuente importante de comida para zonas secas, ya que es tolerable a la sequía y las personas lo están empezando a utilizar para alimentos de animales, también ya que sus hojas son fuentes de alimento para los animales de engorde, además de que ya podría ser un buen sustituto del maíz amarillo por sus propiedades nutricionales y los derivados que se pueden obtener de la yuca. Bien, déjame comentarte que estamos realizando un trabajo investigativo sobre evaluación aeronómica, en este caso de dos clones de yuca, como lo es el clon Intaperla y Valencia, estos fueron provistos por el INTA y más que todo el trabajo experimental que se está haciendo es bajo un efecto de fertilización sintética, tratando de comprobar cuál clon se comporta diferente y cuál clon obtiene lo que son variables de rendimiento, de crecimiento, cuál destaca. Y déjame decirte, verdad, que este trabajo se hizo en el año 2022 y se realizó la cosecha en el año 2023, a comienzo de año. Lo que se requiere es elevar los índices productivos en zonas secas del país y que se pueda obtener buenos rendimientos mediante un buen manejo de cultivo. Donde se pudo destacar y evaluar, verdad, que el clon Perla se comportó muy significante al clon Valencia, obteniéndose resultados de toneladas por planta de hasta casi 43 toneladas. Esto es un buen índice, ya que según este artículo científico y censos que llevan de raíces y tubérculos, en general en Nicaragua se están produciendo alrededor lo que son de 60 a 50 toneladas por hectárea. Y nosotros en ese pequeño trabajo investigativo obtuvimos lo que son casi alrededor de 40 toneladas. Y pues más que todo estará disponible para subirse a la gaceta y ahí los productores pueden ver, comparar sus clones y también pueden obtener nuevos conocimientos acerca de estos nuevos clones. Nora González, Noticias 12.